Frank Más TV, Alcorcón, Madrid Frank Más Televisión, Anoba, Frank Más TV Es solo para presentarlo, si esta canción tiene mucho rapú Os lo digo que no la va a hacer y seguramente El escribillo, me gustaría que lo cantáis con nosotros Por su usura de algo que se nos lleva a ver No, 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada de corazón, darle gracias a la presa de ellas que hacía posible todo esto. Vale, salve y gratas, gracias a todo el spa. Salve y gratas, gracias. A varios compañeras. A Jose, porque ha hecho su marisco increíble además. A un par de amigos, por ahí, maravillosos, que siempre nos ayudan a apuntar, a levantar, a estar aquí. A Pierre, que yo, los cantidades, muchas gracias. Alejandro Pérez, el fotógrafo de mío. Aplausos de una mesa corta, gracias de corazón. El Sánchez de Fran, que nos está grabando. Su nombre muy rico, el tío de mío, que nos está grabando, gracias. Gracias a ellos por ver el YouTube. Fantástico. A las chicas y a mis compañeros, a las que están por ahí, sus mujeres y profesas. Y sobre todo a mío, que me ayudan. Está ahí, siempre, siempre, siempre. Gracias a todos. Dicho todo esto, agradecimientos a todo el mundo. Y por favor, el mayor gracias de verdad, están todos nosotros en el canal de Ciencias de Madrid. Nos estáis ahí, apoyando en las redes sociales, siempre con mis buenos días. Pico, que estáis ahí donde nos gusta. Gracias, os quiero. Lo puedo decir de alguna manera. ¡Gracias!